¡Suscríbete! ¡Mamá! Tranquila... Mamá... Ay, mamá... Ole, hola... Ole, hola... Ole, hola... ¡Suscríbete! ¡Sí! Ole, hola... Ole, hola... Ole, hola... ¡Suscríbete! Si ves venir a lo lejos Un grupo apretado Formando la barra Más linda del barrio ¡Oh! Somos nosotros, somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas Y viene ese abrazo Con músico a cancha Somos nosotros, somos nosotros Somos nosotros En tanto hinchada Canes o piedras siempre estará Ole, hola... Los cebollitas Vengo en su banda Con la bandera de la amistad Ole, hola... Ole, hola... Ole, hola... ¡Los cebollitas, sí! Ole, hola... Lego, hola... Ole, hola... Ole, hola... ¡Los cebollitas sí! Si ves venir a lo lejos Un grupo apretado Formando la barra Madro inna de barrio Somos nosotros, somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas y viene ese abrazo con un chico a cancha Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros En tanto hinchada, dan eso pierda, siempre está la oleola Los cebollitas dejan su marca con la bandera de la vista Oleola, 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 oleola ¡Ciabollitas, sí! Oleola, 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 oleola Silio, Silio Irina, 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 Irina Dame, dame, Dios mío ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué lo recontra pan con queso, Betty! ¡Qué amargura que tengo! ¡Dios mío! Tomá un mate, tomá un mate, Rocky No, no quiero, no quiero Porque anda a dormir un ratito No, no quiero Estuviste toda la noche sentado ahí ¡No me heche, Betty! ¡No quiero! ¡Dejame! No, está bien Perdóname, perdóname, Betty No, está bien Estoy muy nervioso, querido Está bien, bueno, tranquilízate A ver, anda, a ver, a ver quién es Bueno, tranquilízate un poco ¡Ay, ya estoy tranquilo, estoy tranquilo! Hola ¿Y, Rogelio? ¿Se sabe algo? Está todo bien, está todo bien El fuego está apagado, está todo controlado Salvo la mitad del bufete, el resto estaba todo afuera ¿Eh? ¿Lograste que se duerme un rato? ¿Eh? Con lo cabeza dura que es ¿Eh? ¿Y vos, pibe? Mancha que te infabele con esto, eh La máquina de comer te funciona, vos También, con los nervios que tengo Pero tranquilo, si los bomberos ya solucionaron todo ¡Nime los nombres! Con esos tengo bronca ¿Por qué? Me rompieron el póster de boqueta que tenía la barba Bueno, pará un poco, Salamín con pata Esperá, en el próximo incendio le digo a los bomberos que tengan más cuidado y listo ¿Otro incendio? No, era una broma Que la boca se le haga un lado Era una broma, era una broma ¡Uy! ¡Por fin! ¡Por fin una sonrisa! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿y? ¿Qué pasó? ¿Se sabe quién fue? ¿Cómo fue? No, no se sabe nada, no se sabe nada Parece ser que fue intencional ¿Intencional? Sí, un bidón de combustible ¡Uy, Dios mío! ¿Pero se sabe algo? Nada, nada, Roque ¿Para cómo puede ser que alguien haga algo así? ¿Sabés lo que sos, Alfonso? Un inútil Un inservible Por eso me voy Encontré un hombre que me va a hacer feliz No quiero verte nunca más ¿Por qué mamá no se despidió de mí, papá? ¿Por qué? ¿Está enojada conmigo? Decirle que vuelva Que me voy a portar bien Decirle que vuelva Papá No te preocupes, chiquita Vas a estar siempre con papá Papito te va a cuidar siempre ¿Por qué mamá no se despidió de mí? ¿Por qué no me llama por teléfono? ¿Por qué no me viene a dar un beso? Perdoname, mi muñeca Perdoname Papá no quiso hacerte daño Pero tenés que entender Fue un accidente, Irina ¿Pero qué iba a saber que vos estabas ahí en ese club de cuarta? Irina, tenés que dejar ese lugar Ese club tiene que desaparecer ¿Entendés, Irina? Para que te sientas orgullosa de mí Para que papá tenga éxito Ese club tiene que caer, Irina Tiene que caer No No, vos no podés ser una cebollita toda la vida, no No, sería un castigo de Dios Viste como dejaron la puerta de calle los bomberos Si es que quiere, que le toquen el timbre a un Arturo Pero no se preocupe, que yo después cualquier cosa la arreglo Menos mal que por lo menos nos quedó la mitad del salón Yo después le voy a pedir a los chicos que nos den una mano, así lo arreglamos enseguida Igual, pero gracias a Dios La sacamos barata, eh Gracias a Dios y a los bomberos ¿No querés un vaso de agua? Sí, por favor Nos van a venir bien a los dos Qué olor apestoso que hay Por suerte no... No saltó la instalación Pero... Cortocircuito no fue... No, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los bomberos, eh No huele a combustible ¿Pero cómo puede ser que alguien... No, hay que ser hijo de su madre para hacer una cosa así Yo si llego a agarrar el tipo que hizo esto Le voy a dar tantas patadas y tantas trompadas que ni ganas de encender un cigarrillo le van a quedar Ah, pero esto fue un accidente, un pucho Un poquito Mire si ve esto a Angelito Le agarra un infarto, pobrecito Uy, bastante problemas tiene ya el pobre ¿Se sabe algo? Sí, el otro día habló con Roque, pero... No después de eso ni... ni noticias, eh ¿Por qué no abrís un poco la puerta? Sí Así se ventila un poco, así ¿Qué hacés, Bucha? Hola, ¿qué andan haciendo? ¿Qué te parece? Pero... ¿qué hacés vos acá? Pero no tenés que estar en el cole vos Eh, ya salimos, mire la hora que es Uy, qué bueno ¿Qué bueno o qué? El olorcito humo Están haciendo un asadito Yo quiero un choripón, eh ¿Roxana? ¿Roxana? Estaba llamando Perdóname, estaba pensando en cualquier cosa ¿Se puede saber qué? Y... un poco extraño mis amigas de Rosario Pero yo me voy a acostumbrar Lo que pasa es que con el trabajo de mi viejo Yo me muevé como cuatro veces ¿Y de qué trabaja tu papá? Es bancario ¿Bancario? Mirá vos ¿Y te gusta por acá? Sí, es lindo, mucho no conozco Si tenés bici, un día te puedo mostrar todo el barrio Dale ¿Vivís cerca de acá? Sí, en la otra cuadra, en la torre, ¿lo ubicás? Sí Entonces somos vecinos Vecinos de barrio y de banco Claro Ahora me acuerdo cuando te mudaste Yo vi el camión Y te vi a vos El sábado te voy a mostrar una de las cosas más lindas del barrio ¿Qué? ¿Cómo qué? ¡Los cebollitas! Te invito a ver el partido contra los bandidos ¿Te prendés? Sí, estaría bueno Hola Gastón Quiero hablar con vos No, ahora no puedo Es un minutito Bueno, nos vemos mañana, ¿eh? No, espera, espera, espera Gastón, dije que ahora no puedo Te acompaño en tu casa ¿Cómo que no te internaron? En serio, chicas, estoy bien ¿Pero no te vi un doctor? Sí, me reanimaron en una ambulancia ¿Cómo que te reanimaron? ¿Te hicieron respiración boca a boca? No, me pusieron una máscara horrible Claro, para eso no te besaron Ay, chicas, ¿saben cuál es mi sueño? Que Ricky Martin me haga respiración boca a boca Va, Sandy, cortala, ¿eh? Iri, te trajimos los deberes ¿Si querés? Nena, ¿cómo va a pensar la tarea con lo que le pasó? Ay, pobre, debe estar hecha bolsa Mirá, yo me imagino que vos estás en medio de las llamas Así, gritando, agrándote de las paredes para no caerte Buscando las puertas de salida ¿Qué hacen ustedes acá? Maru, no te hagas la película que llegó a la censura ¿Qué dijiste vos? Eh, yo, que quiero ir a mi casa a comer verduras, eso No se preocupen, chicas Yo después la llamo y me pasan la tarea ¿Por qué no mejor vas al club, sí? Nena, con lo que pasó no debe querer ni pisar la puerta Cortala, Maru, ya fue No va a tener miedo toda su vida Dale, anda por el club Así hablamos del casting que está haciendo mi mamá y mi abuela A ver de qué queda de Julieta Perdón, ¿yo le hablo a las paredes? Le dije que se fueran Ay, después voy Bueno, chau, Irina Nos vemos Chau 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 Esto lo vas a ver tu padre ¿Qué pasa conmigo? Tu hijita no aprende más Arregla encontrarse con sus amiguitas en ese club de porquería No le alcanza con lo que pasó anoche Irina, ¿otra vez te vas a volver a encontrar con ellas? Pero vos no vas a escarmentar hasta que te pase algo grave Son mis amigas, ¿no entendés? A ver, Irina, reacciona un poquito ¿Qué te dan esas chirusitas para que quieras estar todo el tiempo con ellas? A ver, ¿qué te dan? ¿Sabes lo que me dan Verónica? Afecto Ellas están cuando yo las necesito Un amigo es el que te hace pata, el que pone el pecho y para las balas Una amiga es el abrazo a tiempo La palabra justa en buenos y malos momentos Los amigos son Tu mejor mitad La del corazón La que no espera ha vuelto Los amigos son Un amigo es el que te hace pata, el que pone el pecho y para las balas Una amiga es Una amiga es el abrazo a tiempo La palabra justa en buenos y malos momentos Los amigos son Los amigos son Tu mejor mitad La del corazón La que no espera ha vuelto Los amigos son el motor a fondo, los que están siempre dando una mano sin que lo esperes. Los amigos son el motor a fondo, los que están siempre dando una mano sin que lo esperes.